La primavera Yo pienso en ti A veces cuando cae la lluvia Y el agua entra en mis zapatos Yo pienso en la mirada tuya Y quisiera correr a tus brazos Dime que estás aquí junto a mí Que bendices cuando cae la lluvia Mi alma que tú estás aquí Quiero sentir y que también piensas en mí Difícil se hace a veces la vida Y el viento sopla en mi dirección Mas cuando ya no encuentro salida Me entrego a escuchar tu voz Dime que estás aquí junto a mí Que bendices cuando cae la lluvia Mi alma que tú estás aquí Quiero sentir y que también piensas en mí Dime que estás aquí Dime que estás aquí junto a mí Que bendices cuando cae la lluvia Mi alma que tú estás aquí Quiero sentir y que también piensas en mí Quiero sentir y que también piensas en mí Dime que estás aquí junto a mí Que bendices cuando cae la lluvia Que bendices cuando cae la lluvia Mi alma que tú estás aquí Quiero sentir y que también piensas en mí Dime que estás aquí junto a mí Que bendices cuando cae la lluvia Que bendices cuando cae la lluvia Mi alma que tú estás aquí Quiero sentir y que también piensas en mí Mi alma que tú estás aquí Quiero sentir y que también piensas en mí Mi alma que tú estás aquí Quiero sentir y que también piensas en mí Tu amor que tú estás aquí Gracias por ver el video.